Facebook dio a conocer que a partir del mes de agosto los anunciantes ligados a publicidad política y electoral en México deberán apegarse a sus herramientas de transparencia que implica un proceso de autorización para sus campañas, además de un distintivo en los anuncios que dirá. Pagado por, esta exigencia ya está vigente en Sri Lanka y comenzará en julio en Nueva Zelanda. En América Latina incluirá a México, Chile, Brasil y Colombia, entre otros. Los anunciantes deberán acceder al servicio de ayuda para obtener más información acerca del proceso de autorización y los requerimientos en cada país. Comunicó la red social en su blog corporativo. Asimismo, registró permitirá al público consultar otros datos de las campañas como el nivel de gastos, datos demográficos de quienes vieron los anuncios, incluyendo edad, sexo y lugar.